de conversar con Joan Manuel Serrat. Esto es parte de la entrevista. Hola, ¿cómo está Joan Manuel? Pues encantado de la vida estar en México, siempre feliz acá con tantos amigos y con tantos recuerdos. ¿Cómo le ha ido en esta parte de la gira? ¿Cómo se ha sentido? Muy querido, muy apapachado, muy emocionado constantemente y tratando de ir sobreviviendo a este empuje de emociones con la mayor dignidad posible. Despedida es una palabra muy fuerte, muy pesada. Bueno, yo me estoy desplazando de alguna manera del oficio de cantor, del escenario, pero no me muevo, no me despido de vivir, ni me despido de inventar algo, ni me despido de responderle a la vida con el amor y la entrega que se merece. Ahora va al Zócalo de la Ciudad de México, al corazón de la Ciudad de México, este viernes por la noche. ¿Qué le provoca esta presentación? Mucha inquietud en el sentido de que hay mucha... Sé que me cae encima, va a caer una cantidad, una emoción fuertísima y que, aún siendo maravilloso, hay que responder a ella, como te decía antes, de una manera digna y sobre todo divertida. Porque esto es una fiesta de despedida, pero una fiesta, al fin de cuentas. Yo no quiero un funeral, quiero una fiesta, ¿me entiendes? No lo sé. Eso va a ser, ha de ser una fiesta y hemos de procurar a todos que sea, que sea una fiesta. ¿Ve diferente ahora México, presentarse mañana en el Zócalo, un último concierto público? ¿Se siente diferente México? ¿Cómo siente México? ¿Cómo lo vive? A mí me gustaría decir que lo vivo con este sentimiento de dualidad, que sobre todo así que era una de las cosas con que la gente lo percibe también. Me gustaría percibirlo como un mexicano más, porque a fin de cuentas a mí se me trató en muchas cosas y en muchos momentos de mi vida como un mexicano más. Pero realmente respondería aquí que trato de verlo con el... procurando salvar el optimismo de todo el desengaño y de toda la tristeza que uno palpa constantemente alrededor. Yo no puedo decirle que soy una persona que ve alrededor y se siente optimista por lo que ocurre, en absoluto, pero frente al desencanto de la realidad, creo que lo de Gramsci, esta frase, hay que ponerle delante la fuerza del optimismo. Yo no he decidido cortar con lo que puedo llamar mi carrera profesional en el escenario por ninguna de las razones que otro pudiera considerar serias, ¿no? Por ejemplo, una razón de salud. Yo no, tengo una salud que me permite seguir haciendo este oficio con toda la normalidad, con toda alegría y con toda la fuerza. Y tengo un público fiel y compañero que cada día me demuestra... Y de todas las generaciones, aquí hay un chico de 26 años que está pero feliz. No se preocupe, ya crecerá. Sí. Ya le pasará lo mismo. Bueno, ajá. Bueno, pues ahí están también, me siguen, están conmigo y yo estoy ahí. Y tampoco tengo un motivo de aburrimiento. Digo, no, es que me voy porque ahí sí, a cambiar. Entonces... Eso está, ahí está el detalle que diría, Cantinflas. Ahí está el detalle. Entonces... Entonces es producto de una reflexión personal de cuándo, en qué parada se baja uno. ¿Por qué decidió bajarse ahora? Porque esta es la parada que creo que con la que voy a bajar tranquilo. Voy a salir, voy a bajar tranquilito. Yo podré todavía reconocerme, ser feliz con mi recuerdo, con mi memoria. Y como a mí me gusta, me gusta la vida, no mirar de, tratar de, de ver qué ocurre. En el fondo es una aventura esto. Dejarlo es una aventura tremenda. Joan Manuel Serrat, en entrevista con Azucena Uresti. Viernes, 11.30 horas, por Milenio Televisión. Mañana podrá leer la entrevista completa en Milenio Diario y ver la entrevista completa a las 11.30 en Milenio Televisión.